Muy bien, pues nada, es un placer estar hoy aquí en Ávila visitando este proyecto, que es un proyecto emblemático de todo lo que puede dar de sí nuestro mundo rural, lo que nosotros llamamos la España desaprovechada. Hay un montón de trabajo, de talento, de investigación en proyectos como este, de economía circular, de reutilización, de aplicar la ciencia y de transferir el conocimiento a nuestra manera de producir en el mundo rural y producir de una manera más sensible, con nuestro entorno más segura, más sostenible. Esto es todo lo que significa proyectos como este, y es importante que la gente conozca que hay futuro en nuestro mundo rural, que hay conocimiento, que hay capacidad de emprendimiento, que tenemos, que lideramos parte del desarrollo en este campo. Nuestra agroindustria, nuestro mundo rural, es un ejemplo no solo de un mundo que a veces nos referimos como un mundo antiguo o que conserva unas tradiciones, no es un mundo de futuro, es un mundo de progreso, de conocimiento, de desarrollo. Y esto es lo que hoy venimos a visitar con nuestro eurodiputado, Adrián, con parte del equipo de la consejería, con empleo, con el viceconsejero, para conocer y para difundir también y aprovechar también para aprender, que es básicamente a lo que venimos. Gracias por ver el video.